Música Yo soy Paulina Mellado, soy coreógrafa, también hago clases de danza En escuelas de danza y también he hecho el ramo de movimiento en escuelas de teatro Hace muchos años que yo trabajo en la coreografía, hago coreografías Y trabajo siempre con gente de danza y de teatro Ahora en este momento estoy trabajando en el GAM El encargo en realidad es hacer una coreografía para la tercera edad o para adultos mayores Y es un grupo de la Caja Compensación Araucana que se formó y que se relacionó O hicieron una conexión con el GAM Y lo interesante es que la sensación es que desde el GAM Se pide que se haga una coreografía para el adulto mayor Ese como título, ese como encargo es interesante Porque yo nunca he escuchado una propuesta de ese estilo Y menos en un lugar importante que es como un centro cultural El trabajo coreográfico en general tiene que... Bueno, yo trabajo hace mucho tiempo con un grupo Y generalmente estamos haciendo investigación Y investigación en lo creativo, no desde el ámbito teórico Sino que desde lo creativo La coreografía permite de alguna manera ese ámbito Por otro lado, la coreografía misma Coreografía significa... ¿Qué es lo que significa hacer fraseos? Como está mirada ahora, o como nosotros la queremos mirar desde la investigación Es un lugar donde, sobre todo la danza, donde te permite encontrar O juntar, o abunar, o mezclarse con otras áreas artísticas Es como un lugar interdisciplinario O sea, no solamente están los bailarines Sino que también están los actores En el fondo, no es solamente la representación Sino que también tiene que ver con la visualidad, con la imagen Entonces, es un lugar donde te permite encontrar O un punto de encuentro donde te permite fluctuar Con otras áreas Tanto del conocimiento como de los formatos Un poco lo que siempre nosotros hacemos Es trabajar con el ser humano, digamos Con el personaje que entra en cuestión Con el sujeto Nosotros siempre trabajamos desde los inicios En la idea o en la concepción de cuerpo Como el gran tema de la modernidad Y ese cuerpo, digamos Que es un cuerpo que entra primero psicológicamente O sociológicamente Porque desde la danza El cuerpo está trabajado solamente desde el virtusismo O desde lograr ciertas corporalidades O ciertos movimientos Que representen a esa corporalidad Y como la diferencia nuestra Que viene hace mucho rato, digamos Yo creo que desde el 90 más o menos Está esa investigación que tiene que ver Más bien como con estos cuerpos sujetos Como sacar al sujeto Y sacar sus subjetividades en los procesos creativos Entonces en realidad lo que nos importa Es como las posibilidades que tiene ese cuerpo Esa corporalidad Ese sujeto en movimiento Las posibilidades de ese ser Y que en el fondo ese ser solo va a ser posible Que sea en la medida en que se relaciona Con otros seres humanos Entonces acá en el GAM Nosotros ya como hemos probado Muchas maneras de hacerlo Metodológicamente tenemos un inicio Y ahora ya estamos como En un lugar donde estamos mezclando Otros soportes y otras estrategias Hacer este seminario O sea, hacer esta coreografía acá Implica una vuelta a un lugar Súper indeterminado también Es como Es complejo Trasladar los materiales A seres humanos Tan distintos y tan complejos Con la tremenda historia Ha sido loco Porque ha sido un proceso Que tiene que remirarse a su vez Porque los actores Son muy distintos Yo creo que lo primero que uno hace Cuando llega a los lugares Es reconocer el grupo Entonces nosotros todavía estamos en la etapa De poder reconocer Que entrega este Este complejo grupo Son Son personas que merecen Un infinito respeto Y eso yo creo que es donde nosotros Quedamos muy extrañadas Porque Porque es un proceso En que no solo estamos reconociéndolos a ellos Sino que estamos reconociendo Toda una historia De hecho El primer día Que les hicimos hacer un fraseo Así muy No Estaban solamente improvisando Y moviéndose Y uno de los personajes Uno de los varones Había trabajado en la UNTA Y entonces se emocionó muchísimo Nunca me lo dijo Me lo dijo otra persona Y como que Bueno Pasan cosas Pasan cosas curiosas Y en el fondo Hay para nosotros Una extrañeza infinita Porque claro Porque Porque no solo es que Son personas comunes Y corrientes Sino que Lo que tienen A su haber Es que tienen una historia Y entonces en el fondo Lo que uno tiene que hacer Es mover De alguna manera Esa historia No sabemos mucho Cómo todavía Pero Pero digamos Está ese respeto Y está esa como Esa Esa mediación Entre medio Yo Es curioso Porque además Todo lo cuestionan Uno gasta Mucha más energía Que si trabajas Con gente normal O que si haces clasera En cualquier lado Porque requieren Mucha atención Uno tiene que estar Muy preocupado Porque físicamente También Se cansan rápido Se distraen Con N facilidad Pero todo tiene Un peso Muchísimo mayor Y eso Es una responsabilidad Que nosotros Todavía no paramos Digamos No la entendemos No hemos podido Tampoco Ni siquiera Llegar a ese lugar Denunciación De ellos Hoy día Los metimos En una cuestión Súper nueva Para ellos Y hoy día Fue una exigencia Y los obligamos Cuando yo les he explicado Hoy día Que mover el cuerpo Era mover la historia Ahí hay una carga Súper fuerte De energía Lo mismo que decía Lo mismo que decía Lo mismo que decía la señora Soy torpe Tengo un cuerpo pesado Bueno ¿Qué se hace con eso? Nosotros siempre Pensamos en el espectador Yo creo que uno Cuando se dedica A lo artístico Al arte Siempre Siempre piensa en el otro Que en el fondo Es como una especie De proyección de uno Y claro En el fondo Yo si los veo a ellos Pienso en espectadores Como ellos Pienso en que ellos Son los espectadores ¡Gracias!